La pandemia causada por la COVID-19 ha puesto muchos nuevos temas sobre la mesa. Y uno que ha sonado mucho es el de las vacunas. Pero ¿qué tanto sabemos sobre ellas? Empecemos por lo básico. ¿Qué hacen las vacunas? Una vacuna lo que hace es presentar a tu sistema inmune, a ti, a tu organismo. Te presenta el agente infeccioso, en este caso el virus, de una manera que no te hace daño, pero tu cuerpo lo reconoce, tu sistema inmune lo reconoce. Preparas anticuerpos y preparas una respuesta que cuando te infectas, cuando te expones al verdadero virus, digamos, ya estás preparado y ya haces la respuesta inmune fuerte que te preparó la vacuna y entonces no te infectas. Muchas personas también se preguntan, ¿por qué todavía no hay una vacuna para el nuevo coronavirus? ¿Y por qué tardan tanto en producirla? Pues para empezar estamos muy mal acostumbrados a las películas en las que empiezan con que descubren a un virus, y a las dos semanas ya tienen la cura y el mundo se salvo. O sea, eso no existe, eso no es posible. O sea, solo para decirte, por ejemplo, el virus del HIV, desde el 81, desde 1981 se descubrió, y lo conocemos de pieza a cabeza, y sin embargo todavía no podemos hacer una vacuna. Las vacunas lo que inducen más precisamente son anticuerpos, que son, digamos, que redesitas, que se pegan especialmente a una parte del virus y la atoran, digamos, y ya no la dejan llegar a sus células, ¿no? Entonces tenemos que saber cuál es la parte, el talón de Aquiles de ese virus, por ejemplo. En el caso de SARS-CoV-2, lo que estamos viendo es que tiene una, una, esa cosita que parece que le da la forma de corona al virus, esas palitos con bolitas, como paletita, digamos, esas se llama la proteína del spike o del espícula, y contra esas se están haciendo las vacunas. Pero ¿por qué nos tardamos tanto si ya tenemos los prototipos, no? La realidad es que después de que ya tenemos el prototipo y ya produjimos una buena cantidad de proteína o de virus atenuado, tenemos que probar que eso, si se lo ponemos a un animal de experimentación, no le haga daño. Luego la siguiente es ver si esa preparación que le pusimos al animal hace que el animal haga anticuerpos contra esa proteína, ¿no? Pues que es finalmente lo que vas a querer que haga tu vacuna. Esas son las fases preclínicas. Luego ya se empiezan las fases clínicas, que son tres principalmente. Una es que vas a probar tu prototipo de vacuna en personas voluntarias, en un grupo chiquito de decimales de personas, 10. Tenemos que ver que la preparación no le haga daño a la persona, ¿no? Se enocua y que produzca anticuerpos. Eso se hace con un grupo chiquito de voluntarios que saben exactamente a las que se están arriesgando y que tienen un seguro médico que tú les vas a pagar. La siguiente fase es ya hacer un ensayo con un grupo mayor de personas, de los cientos estamos hablando, también voluntarios o de poco riesgo, jóvenes en este caso, por ejemplo, al que les vamos a hacer pruebas de cuántas veces le tenemos que poner nuestro prototipo de vacuna, cuál es la mejor dosis. Y luego la siguiente fase ya involucra a muchas más personas, miles de personas, que ya sabemos la dosis por los experimentos anteriores, ya sabemos que si no, por los experimentos anteriores, y son personas que están en un lugar en el que hay mucha infección. No las vamos a infectar, simplemente vamos a ponerlas en Ciudad de México, ¿no? Entonces, a ver si las que vacunamos, digamos, les pusimos eso, se infectan o no. Entonces, todo eso lleva meses, todo eso lleva protocolos muy importantes de seguridad, porque no podemos arriesgar a las personas, ¿no? Y por eso no podemos hacerlo más rápido. Una vacuna contra el SARS-CoV-2 es sin duda una esperanza para poder frenar la pandemia que vivimos actualmente. Pero también es un recordatorio de cómo la ciencia y la solidaridad deben ser los ejerrectores de quienes toman decisiones. Y se calcula que para tener una inmunidad de la humanidad, digamos, se tendría que enfermar el 70% de la gente. Eso es muchísimo. O sea, eso no va a llegar en ningún momento pronto. Entonces, la única manera de acelerar esta inmunidad es con una vacuna. Entonces, por eso sí es una gran esperanza poderla tener. Pero yo sí creo que no se puede alimentar esta esperanza como algo que va a estar más rápido de mediados del 21, quizás, si es que llegamos a ese punto en el sentido del desarrollo de la vacuna. Y eso no quiere decir que va a estar en todos los países al mismo tiempo, ¿no? O sea, lo que hablábamos, la producción no puede ser tan masiva, tan grande. Entonces, por eso es esta carrera científica, por lograrla y por tenerla accesible para todos. ¡Gracias!